Por su parte, parece que algunos legisladores republicanos continúan en pláticas para encontrar una solución para los millones de indocumentados. En su visita a Oklahoma, hablamos con el senador republicano Langford y eso es lo que nos dijo sobre la iniciativa. Durante meses, legisladores republicanos se han reunido para hablar sobre una posible reforma migratoria. La reforma tendrá un aumento de seguridad en la frontera, legalización para algunos beneficiados de la acción diferida y cómo afecta a sus familias. Han pasado décadas desde que se aprobó una amnistía para las personas sin documentos. Además, que en tres ocasiones el Congreso ha puesto a votación el DREAM Act y no se ha llegado a ningún acuerdo. No ha sido nada fácil para los senadores republicanos aceptar una reforma migratoria. Hemos decidido que no estaremos de acuerdo con ninguna reforma migratoria hasta que todos estemos de acuerdo con cada parte de la reforma. Ayer, los legisladores de la Cámara Baja presentaron el proyecto de ley asegurando el futuro de América. Sin embargo, como dijo Langford, es importante tener en cuenta que con 100 senadores y 435 legisladores de la Cámara Baja, los republicanos contemplan algunos desacuerdos. Necesitamos 60 votos a favor de una propuesta en el Senado para que sea aprobado. Y no hay los suficientes republicanos. Necesitaremos apoyo demócrata. En las próximas semanas se espera que legisladores continúen reuniéndose para tratar de llegar a un acuerdo sobre este proyecto de ley y entonces proceder a llevarlo al Senado.